En el entorno de Leonel Fernández, nadie le había dado respuesta a Margarita Sedeño cada vez que ella decía que Leonel Fernández habría sido el obstáculo para que ella no fuese la candidata presidencial del PLD en el año 2020, una declaración que cuando usted escucha el relato que hace Margarita Sedeño, se pregunta inmediatamente, pero ¿y será que Margarita no se ha percatado, no se ha dado cuenta de que es muy posible que le hayan visto la cara de ingenua, de que ella está siendo, digamos, utilizada por el expresidente Danilo Medina que de ninguna manera iba a permitir que una figura como ella, amén de la consideración que tengamos nosotros, buena o mala, pero es, digamos, muy cierto que ella hubiese representado un peligro para el liderazgo de Danilo Medina en el PLD. La razón por la cual Danilo Sedecanta por Gonzalo Castillo, que no tengo nada en contra del mismo en su rol de gerente, me dicen que es brillante, pero como expositor de política deja mucho que desear y queda de ver, esa es una gran realidad. La dislexia es una, digamos, patología o psicopatología que hace que las personas cuando están frente a las cámaras de inmediato se inhiban y las ideas que hasta hace poco fuera de cámara eran brillantemente articuladas, de repente se estancan. Eso es lo que pasa con Gonzalo Castillo, tiene problemas de dislexia, pero ese mismo Gonzalo no es verdad que usted lo puede equiparar políticamente a Margarita Sedeño y es por esa razón que no te permiten el paso. Ahora, Omar Fernández, el hijo de Leonel, finalmente se decide a responderle a Margarita y lo primero que sale es, digamos, el resentimiento o el mal sabor de escuchar unas declaraciones que, según él dice, no se corresponden con la realidad. Y usted podría decir, bueno, porque Omar Fernández de ninguna manera se va a prestar a darle credibilidad o a avalar públicamente esas declaraciones, por lo tanto, lo que él dice carece de objetividad. Pero acontece que hay un punto que Omar Fernández revela que deja muy mal parada la narrativa de que Leonel Fernández le cerró el paso a Margarita en el 2020. Pero antes de eso, antes de revelar cuál es ese detalle, yo tengo que recordar que lo que le dijo Danilo Medina a Margarita es que supuestamente él le habría dicho a Leonel que como una manera de garantizar que el partido siga unido y no se fragmente, lo más saludable era pues presentar una candidatura que represente la unión y que para esto no había mejor candidato que Margarita Sedeño en aquel entonces de Fernández y que según Danilo Medina le contó a Margarita y así lo dice ella, Leonel se habría opuesto a eso. Primero, Margarita, a mí particularmente me cautiva que tú hayas asumido de manera lineal la versión de Danilo Medina, porque incluso siendo eso cierto, tú podías dudar, dudar, una pequeña y ligera duda e incluso pensar, pero ¿y Danilo no me estará diciendo esto para neutralizarme, para maniatarme? ¿Y Danilo, que es el adversario político de mi esposo, no me estará diciendo esto para predisponerme contra mi esposo? Pero por último, señores, ella pudo haberse preguntado o cuestionado internamente, caramba, ¿y será verdad esto que Danilo me está diciendo? Y si no es verdad, y si es mentira, ¿a razón de qué me lo dice? Oh, pero ¿verdad que él es el enemigo político de mi esposo? ¿Y no será que este señor Danilo Medina, mi compañero del comité político, no quiera acaso instrumentalizarme ahora contra mi esposo? Ella no hizo ninguno de esos razonamientos. Ella simplemente le creyó de manera lineal a Danilo Medina, algo que a mí en particular me deja pasmado. Porque si a mí me dicen algo de esa envergadura, estando en juego la candidatura de un partido que está en el poder, a mí me asiste tener que dudar. Porque no es poca cosa la que está en juego. Pero Margarita le creyó a una persona externa a su círculo íntimo. Porque ese es otro factor, ella decide creerle a un elemento que está fuera de su círculo privado. Danilo Medina, por más amigo, por más canchanchan que sea de ella, es un individuo externo a su círculo íntimo. Y no es prudente en ese tipo de cosas nunca creerle al que trae la versión de fuera. ¿Pero qué fue lo que le recordó Omar Fernández en su respuesta a Margarita? Le recordó el año 2012. En el 2012, Margarita Sedeño también hizo intentos amagues de ser la candidata presidencial del PLD. Y si Margarita no pudo finalmente llegar a ser la candidata presidencial de ese partido, fue porque en aquel entonces se impuso Danilo Medina. Pero voy más lejos. La misma Margarita Sedeño habría dicho, cuando se le propuso la primera vez, que sea la candidata vicepresidencial. Ella misma dijo, llorando, entonces yo no soy buena para ser la primera, pero sí para ser la segunda. Luego de esa respuesta, se dio un compás de espera hasta que ella bajara los ánimos y aceptara ser la candidata vicepresidencial de Danilo Medina. El espíritu de aquellos tiempos era que Danilo fuese el candidato presidencial del PLD. Como en efecto, como sabremos lo fue. No tuvo que ver nada, nada en absoluto con Leónel Fernández. Y eso le recordó Omar, el hijo de su esposo, a Margarita Sedeño. Que luego de recordarle Omar esto a ella, creo que debería replantearse un poco y arreglar un chin su narrativa para que concuerde, aún así sea trayendo las cosas por los pelos, con lo que ocurrió en el 2012, donde ella no pudo ser candidata. Ser solar es la solución definitiva para que te desprendas del pago de la factura eléctrica cada mes, aprovechando lo mejor que tiene el sol para ti, su energía, porque Ser Solar es experto en instalación de paneles fotovoltaicos, una solución para toda la vida a través de una única inversión. Llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo o entra también a sersolar.com. Para perderte un fin de semana o desestresarte en un hotel o si vas a viajar o vienes desde fuera, hazlo a través de ViajaTools porque te garantizamos seguridad en la transacción de pago y también la tarifa más competitiva del mercado. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El gran problema de las declaraciones del mayor general Eduardo Alberto Ten al decir en la cabina de la Z101 y el programa El Gobierno de la Mañana, hablar del tema aquel del cual ya él se disculpó de que los hijos de las madres solteras iban a tener ciertos filtros para entrar a la Policía Nacional. Ese tema, ahí hay un punto que chocó directamente con el presidente Luis Abinader y su discurso. Y es que en tiempos de campaña, uno de los pilares de la exposición oral del presidente era la madre, pero no cualquier madre, sino más bien esa misma, la madre soltera. Porque Luis Abinader tenía en aquel entonces las estadísticas que nosotros expusimos cuando tocamos el tema de que el 52% de los hogares en República Dominicana son monoparentales, aunque esa estadística no entra en el cuadro de si ese monoparental se refiere en un porcentaje X a padres con hijos e hijas o en un porcentaje X a madres. Pero en sentido general, lo que uno intuye es que, digamos, la gran mayoría son madres solteras. Y eso a nivel de campaña, a nivel de voto, es un elemento poderoso. Y Luis Abinader, gran parte de su discurso lo construyó dirigiéndose a las madres solteras. Y ahora le tocó el trago amargo de escuchar al director de la policía que escogió el mismo de manera directa, haciendo sus investigaciones personales. Y dijo, bueno, parece ser que ese es el indicado, el mayor general Eduardo Alberto Ten, y así lo nombró. Entonces, este señor se despachó con unas declaraciones que chocaban con lo que dijo el presidente en campaña sobre las madres solteras. Me dicen, me dicen, versión extraoficial no confirmada, que Luis Abinader, cuando oyó eso y vio el revolú, como se dice, el revolú, palabra muy dominicana, que se armó con dicha declaración, llamó al director de la policía. Luis Abinader, información extraoficial no confirmada, según llegó hasta mis oídos, habría llamado al mayor general Ten, y fue eso lo que aceleró el proceso de disculpas. Revelado esto, yo no estoy de acuerdo, honestamente lo digo, con esta petición de que el director de la policía tiene que renunciar, o tiene que ser destituido. Un error lo cometemos todos. No es que el general Ten sea de mi devoción, santo de mi devoción, como se dice, no, no, no. Ahora, me parece injusto, me parece mezquino, me parece arbitrario, me parece contraproducente hablar de la destitución del actual director de la Policía Nacional, un funcionario que ha sido recién nombrado, y que tratándose de la policía, esto no haría más que propiciar el caos. No estoy de acuerdo con esa petición. En verdad, me pareció una declaración innecesaria, entiendo totalmente la indignación social. Cuando llegué a la oficina, mi colega, oigan esto, mi colega acá de producción, estaba indignado, y le pregunto yo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Una persona de cuarenta y pico de años me dice que estaba en cojo aquello con Ten, porque lo acababa de escuchar diciendo que los hijos, y resulta que él es hijo de, él viene de un hogar monoparental. Yo también vengo de un hogar monoparental. Yo no sabía que Ten había dicho eso. Yo creo que todavía a estas alturas el general no sabe la repercusión exacta que tuvieron esas declaraciones, pero está arrepentido y ya pidió disculpas. Yo creo que a este funcionario hay que dejarlo trabajar. Un mes o los días que tenga es muy poco para uno tener una buena referencia de él. Me parece, repito, contraproducente, y no me sumo por ahora a ese reclamo, porque, repito, un error lo cometemos todos varias veces al día durante toda nuestra vida. En el PRM cobra fuerza la idea de que las próximas autoridades de ese partido sean elegidas a través de una especie de asamblea de delegados, un tipo de convención que no tiene la modalidad de primaria en donde votan las personas que componen las bases. Y esa decisión está conectada directamente con la reelección de Luis Abinader. Y es que para tú garantizar que se te apoye en una reelección como candidato, lo primero que tienes que hacer es comprometer políticamente a las personas de tu entorno con esa reelección, pero no a través de un discurso, sino a través de maniobras electorales o políticas que le garanticen a esas personas que ya ocupan cargos mantenerse en las mismas. Y eso es precisamente lo que está buscando hacer Luis Abinader, que el que está en su cargo se quede en el mismo y con esto obtener un aval moral para que ellos lo apoyen en el 2024 en su reelección. ¿Y cuál es ese aval moral? Bueno, pues que ya esos mismos elementos que se reeligieron uno o dos años atrás no tienen aval ni fuerza moral para criticar la reelección del presidente. Esa es la jugada psicopolítica que hay detrás de todo esto. Propiciar la reelección de los que ya están en cargos para que en el 23 o 24 no tengan fuerza o aval moral para criticar a Luis Abinader en busca de su reelección porque ya ellos tuvieron la suya. Y en ese caso, si critican, pues la crítica no solo no sería válida, sino que incluso sería vista como algo injusto o mezquino porque las bases u otros elementos dirán, bueno, pero fulanito, ya tú tienes tu reelección. ¿Cómo es que tú ahora no quieres que el presidente tenga la de él? Pero hablando de esas mismas bases, otro elemento tiene que ver con ellas. Si le quitamos a esas bases la posibilidad o el poder de ratificar a Luis Abinader en el año 2024, entonces ya Luis no será débil ante el reclamo que tienen esas bases de que sean nombradas masivamente en el gobierno. A ver si me están entendiendo. En cuanto a la reelección de Luis Abinader, si la misma se da también replicando el modelo que se está proponiendo ahora, ya Luis no tiene nada que temer en cuanto al susodicho y tan esperado voto de castigo, porque ya en el PRM se está hablando de castigar a Luis Abinader con un voto en contra de la reelección cuando él se presente en el 24. Oigan bien, ahora, ¿qué pasaría si ahora los miembros dirigentes del partido se eligen vía convención o asamblea de delegados? Bueno, pasaría entonces que ese sería el método que se sugeriría para designar al presidente o candidato y volverían entonces esos mismos elementos que ya pasaron por una reelección a hacer que, bueno, a votar también entonces por la reelección del presidente. En todo ese proceso, las bases quedarían fuera. Así pues, Luis Abinader en ningún momento tendría ya que temer a ese voto de castigo de las bases que se sienten que aún no han sido nombradas masivamente en el gobierno y él podría pues seguir tranquilo, sin ninguna preocupación, sabiendo que sería una asamblea de delegados la que aprobaría la reelección y no esas bases que sienten que él ha sido malagradecido con ellas. Por lo ya antes explicado y expuesto a través de este análisis, es que ese tema de esa asamblea de delegados para elegir a las autoridades del PRM no es más que una pantomima para ratificar a los que ya están porque de esa manera ganan ellos y también tiene Luis Abinader garantizada su designación a seguir siendo el candidato de ese partido de cara al 2024-2028.